¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo vamos? Nos encontramos en Tulcán. Estamos aquí donde un parcerito, donde Alex. Y miren nada más ese primer desayuno ecuatoriano tan bacano muchachos. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me traigo 100 pesos. ¿Cómo tiene el cambio? ¿Quiénes son pesos? ¿Dólares? ¿Dólares a cuánto? ¿1050? Nada menos. Nada menos. ¿No le alcanza 440, 30? No. La verdad yo no tengo ni un dólar. Son 40, Victor. ¿Qué es? Ya son como las 2 y media más o menos. Estamos aquí saliendo de una finca lechera. Aquí a las afueras del Tulcán. ¡Ya estoy listo! A arrancar para abajo para Otravalo. Entonces bueno ya. Dios quiere ahorita me le recorto al parcerito Junior que ya voy arrancando. Y una muchachos. A recorrer estas carreteras ecuatorianas. Estamos llegando al primer peaje que me encuentro aquí en Ecuador. Aquí arriba entonces tenemos una tabla de precios. Veículos livianos. Un dólar. Muy económico la verdad. Las motos pagan en este peaje 20 centavos. O sea súper súper económico. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? 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 ¡Gracias! ¡Yuhuu! Estamos con las 3 y 55. Llevamos 36 kilómetros recorridos desde los departamentos de Tulcán. Aproximadamente vamos a pasar por Ibarra. Vemos llegar a Botavalos. Vamos. La carretera está súper. Están muy buenas condiciones. Ibarra 90 kilómetros. Me cuidamos mis queridos. Ahí están tan espectaculares. ¡Hola! ¿Va bien? ¿Va bien? ¡Ah! Perfecto. Chao. 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 Para esperar al parcerito, un viajero. Es de acá de Ecuador. Pero pensé que pronto estaba barado. Agarramos una doble calzada. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos. De una ciudad de Ibarra. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Chao. Chao. Los viajeros, brother. ¿Qué más? Qué gusto. Nada, aquí también. De ruta igual. ¿De dónde viene? De aquí de Ipiales nomás. ¿Ah, Ipiales? Sí, de Ipiales nomás. ¿Y hacia dónde van? Fuerte desde Ibarra nomás. ¿No te puedo recomendar los mejores lugares de Ecuador? ¿Para qué? Porque yo me tengo dado todo lo que es Ecuador. Todo, todo. ¿Quieres una estica de mío? Sí. Ibarra, Dani Pachar. ¿Qué tal? Desde aquí de Ecuador. Un saludo a todos los que observen. Totalmente bienvenidos aquí a Ecuador. Visitar esta maravilla de país. Encantado mi persona, Dani Pachar. Mi página es tiempo vuela pero el piloto eres tú. Es una reflexión que yo les hago a todos los motoviajeros. Que aprovechen el tiempo. Disfruten el país. Y encantado con las puertas abiertas. Encantado de que conozcan a Ecuador. Es maravilloso. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, aquí estamos con Dani. Ya nos acabamos de distinguir. Y ya pues, a ser amigos en la ruta. Vamos a tomar un fresquito. Qué bacana esa onda. Y las cervezas y amigos, ¿no? De una para el calor. Aquí tenemos dos cervezas ecuatorianas. La Pilsener y la Club. Ah, Pilsener. Sí, unos dos vasitos. Y la Club. Vamos a ver qué tal. Este lugar, ¿cómo se llama? Cuncal. ¿Cuncal? Sí, Cuncal. Justo el límite fronterizo entre la provincia del Carchi y Inbaburo. O sea, como en Colombia los departamentos. Exacto. Así es. Justo el límite fronterizo. El Carchi es papero 100%, ¿cierto? Sí. Dispensa de papas. Papas, todo eso. Vuelta aquí y de aquí ya vamos viendo lo que es para allá. Vuelta lo que es caña, todo eso. Como que me encanta viajar es precisamente por esto ya. Una persona que acabé de seguir. Hace dos horas charlamos como si fuéramos los mejores amigos. Y aquí vamos compartiendo un tramo de ruta los dos. Y eso es lo que nos llena. O a mí, por ejemplo, de ser motero. Es lo que me fascina andar en esta máquina de dos ruedas. La que me brinda esta felicidad. Y la que me brinda la oportunidad de estar en diferentes lugares. Y conectar con tantas personas. Eso es lo que me fascina y bueno. Le agradezco al parcerito Dani. Con el espacio compartido. Con la charla. Y aquí vamos. En el fin de la vida recorriendo estas carreteras de Ecuador. Jogando y hacia su ámbito en su calle. Para el segundo peaje. Aquí Dani me va a costear el pase de los dos. Gracias. Entonces... Aquí vamos. Gracias al parcerito. Gracias. Seguimos. Ya estamos... A un par de kilómetros. De llegar a... A Ibarra. Entonces... Estamos pasando el control. Esta es... La policía de tránsito. Ecuatoriana. Gracias. Seguimos. Llegamos a Ibarra. ¿Cómo va? ¿Cómo va el patico? Se siente. Y esta como vibra bastante. Me hace prender. Ah, sí. ¿No es cierto? Me queda bonito. Aquí vamos con el flujo vehicular aquí en Ibarra. Este sector sí hay energía. Vamos, el me está sacando las afueras de... De la ciudad de Ibarra. Para agarrar... Directo para... Otavalo. Hasta aquí nos trajo el río. Hasta aquí... Ya está cinco minutos Otavalo. Llegamos a Otavalo. De ahí. Que llegamos a... A una vueltita por allí. Y luego... Vamos a... Esperar que... El patinito Jonier le envíe la ubicación para llegarle. Pero pues viajeros... Nos encontramos aquí en el centro... De Otavalo. Y luego... Vamos a... Los viajeros... Ya nos encontramos en la ciudad de Otavalo, Ecuador. Y por fin llegamos a nuestro destino. Aquí donde el patinito Jonier. Saludos. ¿Qué tal Jonier? Un abrazo. Cuéntanos un poquito de la ciudad. Eh... Pues bueno... Esta... Exactamente la provincia que se le conoce aquí a los departamentos. Como en Colombia aquí se les conoce provincias. Es conocida como la provincia de Los Lagos. Pues tenemos... Estamos alrededor de... Dos volcanes. Cuatro lagunas. Naturales. Eh... Muy turística en ese sentido. Tenemos la... La feria artesanal más grande a nivel sudamérica. Que es aquí en Otavalo. Perfecto. Eso es lo que tenemos. Hace un ratito me contabas sobre la experiencia... De la ruta que hizo por Colombia. ¿Qué fue lo más bonito que se llevó de... De ese país? ¿Qué te digo? Los paisajes. Los paisajes. Y la gente. Y la gente. Los paisajes y la gente. Eso es... ¿Y cuál fue el departamento? ¿Qué más lo marcó? Pues... Yo tenía mucho... Como aquí en Ecuador tenemos solo el mar Pacífico. Sí. Tenía mucho... Muchas ganas de conocer el... Lo que es Santa Marta, Barranquilla, ese mar tan... Entonces eso fue lo que me agradó. Esa es la marca. Claro que tenía los... Los pendientes de Valledupar, de... De... Maicao, frontera con Venezuela, Cúcuta, o sea... Excelente. Y realmente uno queda con ganas de volver. Listo. Entonces muchísimas gracias. Hoy vamos a pasar la noche aquí donde el parcerito Jonier. Y bueno, desde aquí nos despedimos desde Otavalo, Ecuador. De mañana continuamos la ruta. Y su esposa, está muy seria. Jajaja. Listo. Listo Chaito.